Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Para las que no me conocen, yo soy Tati y las invito a que se suscriban en un botoncito como este que está en la parte de abajo que dice suscribirse y activen la campanita que está al lado para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Como pueden ver en el título, les traigo mi rutina de maquillaje diario con productos en crema para una piel que es mixta, grasa, que es con tendencia a acné y que me dura todo el día. La verdad que sí. Mi maquillaje, como pueden ver, es un maquillaje muy natural. No es un maquillaje que no utilizaría a todo el mundo para ir a su trabajo. En mi caso sí lo utilizo. Para las que no saben, yo soy odontóloga y no me gusta irme muy emperifollada ni muy exagerada para ir a trabajar porque es un trabajo donde tengo que usar gorro, tapabocas, guantes, bata, gafas. Entonces la verdad es que imagínense yo pues con la sombra, el delineado de gato, la pestaña postiza. No. Entonces, si de pronto quisieran ver un video con un maquillaje, digamos, para un trabajo de ya sea oficina como un banco o una abogada o trabajos así ya una secretaria, lo que sea, un maquillaje obviamente mucho más elaborado que yo usaría y que me parece bonito para un trabajo. Es como más o menos el maquillaje que yo me hago, por ejemplo, para un evento. Que son un maquillaje natural, bonito, nada cargado para el día. Entonces, si lo quieren ver, déjenme en los comentarios y luego lo hago. Entonces no me aplico ni una CC Cream, ni una BB Cream, ni nada de esas cosas. Pero de vez en cuando amanezco como en el mood de, ve, me quiero ver la piel más bonita hoy. O digamos, no tengo un paciente citado y me quiero arreglar un poquito más. Entonces yo utilizo así una CC Cream que es esta de It Cosmetics. Alguien ya me ha dicho en mi Instagram, me dijeron el otro día que quieran ver la reseña de este producto. No sé si de pronto la quieran ver porque es una marca que no se consiguió aquí en Colombia. Es una marca que, no sé si saben, yo estoy traiendo maquillaje para vender. En mi Instagram lo pueden ver. Y yo tengo esta que es la Oil Free para piel, pues como para que no me salga grasita. Y en el tono lo tengo light. Entonces, como les digo, a veces la aplico. Y cuando lo hago, lo pongo con esta brochita que es de Real Techniques. Es la número 200. Así me pongo o no me ponga, lo que les voy a mostrar de ahora en adelante es exactamente igual. Entonces ya, ahora sí, vamos a empezar con el video. Bueno, como pueden ver, yo soy un poquito blanca. Entonces lo primero que yo hago es como darle un poquito de color a mi cara. No es un contorno como tal porque no quiero crear sombras, no quiero hacer nada brusco. Entonces lo que yo hago es que utilizo un producto en crema. Obviamente porque este video se trata de eso. Y es este que, como pueden ver, ya está gastadillo. Realmente esto es una base en crema de esas que uno compra como para... Cuando se te acaba un producto que tú compras el repuesto. Esto es un repuesto. Esto es de una base de Clinique. El tono es el 18 Sand. Obviamente si yo quisiera usar esto como base sería muy, muy oscuro. O sea, ni siquiera bronceada. Yo creo que yo llegaría a este color. Entonces yo aplico este. Cuando estuve en Estados Unidos me di un lujillo. Y compré este que es el Soleil Tan de Chanel. Y es un bronceador. Creo que ellos solamente tienen un tono y es este. Obviamente está nuevo. No he podido usarlo. No sé por qué. Me da mucho pesar. Y viene acá así. Y tiene como una tapita. Y está pues ahí como pueden ver completamente virginal. Entonces no lo quiero usar y no lo voy a usar en este video todavía. Para aplicar todos estos productos yo voy a utilizar brochas. Entonces en este caso tengo esta que es de BH Cosmetics. Ya se borró el nombre. Allá es el número 7. Y es de un kit que ellos tienen. Les voy a dejar por acá la imagen. Y abajo les voy a dejar un link donde lo pueden conseguir. Estas me gustan mucho porque sirven para aplicar productos en crema. Sin que se vaya a absorber porque estas fibras blancas que están aquí son sintéticas. Eso es muy importante al momento de utilizar productos en crema. Utilizar productos que las cerdas sean sintéticas. Porque si son naturales la brocha lo va a absorber. Lo que no vamos a poner en la cara como que no es mucho. Obviamente como lo voy a utilizar de bronceador. Entonces me lo voy a aplicar aquí en la parte esta de acá. Siempre lo difumino súper bien con el cabello. Miren ahí se ve súper natural, súper bonito. Con lo que queda en la brocha lo pongo aquí debajo. A veces dependiendo del mood me pongo como lo que queda aquí al lado de la nariz. No para hacer contorno ni nada. Sino como para unificar más el color. Saben que no se note que estamos maquilladas. Luego de esto yo antes inmediatamente utilizaba el rubor. Pero ahorita estoy poniendo primero el iluminador. Porque me gusta que al momento de que pongo el rubor como que todo se une más bonito. Tengo un montón porque ustedes saben y si no saben les cuento. Yo soy fan del iluminador. Amo el iluminador y últimamente también estoy amando mucho los bronceadores y esto. Entonces ya les voy a mostrar todos los que tengo. Lo único que sé que pueden conseguir acá es este que es el Mary Luminizer. Es de Balm. Y lo pueden conseguir en las tiendas Cromantic. Este es súper bonito. Es un tono doradito. También de tonos dorados tengo este que es de Wet n' Wild. No sé. Yo sé que Wet n' Wild ya llegó aquí a Colombia. Pero no sé si puedan conseguir exactamente este. Este la verdad lo compré y no lo he utilizado muchas veces porque ya es muy dorado para mi tono de piel. Digamos este sí sería súper bueno cuando estoy bronceado o algo así. Aparte que el aplicador es como gigante. Es un color muy bonito. Pero es más como para, como les digo, cuando estoy bronceada de así. Porque para un día normal es como ya demasiado. Yo no sé si este de pronto lo puedan conseguir exactamente aquí. En mi ciudad hay cosas que no se consiguen y es difícil. Pero de pronto en otras ciudades más grandes como Bogotá, Medellín, Cali. Puedan conseguir este. Este es de L'Oreal. Es el Infallible y es en barra. Y ya que pueden conseguir en otro lado, yo tengo estas de la marca Algenist. Y las goticas se llaman Reveal. Reveal Concentrated Luminizing Drops. Y me encanta. Es así muy, muy natural. Es un color más blanquito que dorado, que champaña. Tengo este producto que es de Cover FX. Y es una barrita también de iluminadores. Hay uno que es más rosadito que otro. También me gusta mucho. Este es en crema. Y ya líquidos de la marca Becca. Tengo dos. Tengo este que venía en un kit y viene este líquido. Y es el iluminador compacto pequeñito. Y este otro que es del Champagne Pop. Alguien me había mencionado la otra vez una marca colombiana que en este momento no me acuerdo el nombre. Y he querido probar sus productos. Creo que los voy a comprar. Que venden iluminadores y rubores. Y son productos que no he podido encontrar aquí fácilmente en Colombia. Y para estos productos yo estoy utilizando esta brocha que es de Costal Scents. Este es mi primer kit de maquillaje que compré en mi vida ever. Cuando yo utilizo iluminadores en barra, lo que yo hago es que saco la barrita y no me la pongo directamente en la cara. Sino que con la brocha tomo el producto. Porque se me hace que se ve muchísimo más natural y mucho más bonito. Igualmente lo hago con estos iluminadores que son en crema. No los pongo en la cara, saco como en el dorso de la mano. Y luego con la brocha lo tomo acá así. Hago que se difumine un poquito y ahí sí lo llevo a la cara. Entonces lo hago acá. También me lo aplico primero así en toquecitos. Y después cuando ya lo aplico como en el largo que quiero, lo empiezo a difuminar. Y de verdad hace que se vea mucho más bonito. Miren como brilla hermoso. Una vez ya me terminé de aplicar el iluminador, voy al rubor. Entonces los que yo tengo en este caso son cuatro. Entonces voy a empezar por el que no van a conseguir aquí yo creo. Que es este Smashbox. Este lo compré este año que estuve en Nueva York. Y me gusta mucho porque miren, es un color así súper bonito, rosadito. Con unos toques de dorado muy bonito. Y es en barra. En la parte de atrás trae como una esponjita. Pero realmente nunca la he usado. Porque siento que va a quedar como muy en un solo lugar. Y no me gusta. Me gusta más que quede así como bien difuminado. El otro que yo tengo es este súper bonito. Es de una marca que se llama Caja o Caja o no sé. Y es muy bonito. Con dos partes. Aparte que los empaques son rarísimos. Tiene aquí como este, no sé si pueden ver ahí. Es un corazoncito. Es una esponja en forma de corazón. Si la otra no la uso, esta mucho menos porque ya es muy dura. Pero está linda. En la parte de abajo viene acá en Cushion. Se llama esto. Entonces es como una esponja impregnada de producto. Ya los que pueden conseguir en Colombia. Está el que les decía que no sé dónde está. Tengo este otro que es de Maybelline. Que se llama el Dream Bouncy. Este lo tengo hace mucho tiempo. Y me gusta mucho. Porque a pesar de que es un rosado así bien, bien potente. Al momento de poner la cara no queda tan exagerado. Como a mí no me gustaría. Y por último tengo este otro que es el de Paula de Pautips. Y este me gusta mucho. Yo les hice una reseña. Se las voy a dejar por aquí en la i o la encuentran en mi canal. Y de todos los productos que tengo ella. El que más he utilizado es este rubor. Porque como igual ustedes saben que yo todos los días utilizo productos en crema. Este me gusta mucho y cuando quiero que el rubor me dure así harto tiempo utilizo ese. Entonces me voy a poner este ahí como para que lo vean. Por si no han visto la reseña. Lo único que no me gusta es como el empaque. Y lo pongo con esta brocha que es del kit que les mostré primero. Que es el de BH Cosmetics. Este es el número 8. Ella lo mostraba aplicándolo con los dedos. En mi caso en mi cara funciona muchísimo mejor. Con una brocha. Y no aplico tanto porque esto es súper pigmentado. Y creo que me va a durar toda la vida. Lo aplico primero a toquecitos como les digo siempre. Y luego lo difumino. Lo cojo la brocha bien desde abajo. Para presionarlo. Y después desde afuera para difuminarlo. De lo que queda en la brocha me lo paso por la nariz. No sé por qué me gusta pero me gusta. A veces es como que un poquito en la frente. Como para quedar más rubrizadilla. Ya he ido por terminado todos los productos en crema. Pero es muy importante que ustedes sellen todo esto encima. Lo pueden hacer si quieren que sea un poquito más intenso. Y ya nunca lo he probado pero ustedes quieren hacerlo pueden hacer. Y me cuentan cómo les va. Y sellar todos los productos con un iluminador en polvo. Un rubor en polvo. Y un bronceador en polvo. Porque así esto va a ser una base. Pero lo otro ya va a ser como que se selle. Y además sea mucho más intenso. Pero yo utilizo este polvito que me lo ven siempre en todos mis videos. Que es el de RCMA. Es un color translúcido. O sea no tiene color. No da nada. Lo único que hace es que le quita como el brillo de como el líquido de lo cremoso del producto anterior que pusimos en la cara. No he probado colombianos pero he escuchado mucho del de Raquel. Entonces no sé si les gustaría que lo probéis y de pronto lo compararán con este. Yo también tengo el de Laura Mercier. Entonces si quisiera que como que los comparara todos sería interesante. Y lo utilizo con esta brocha grande. Y lo que hago es que lo aplico a toques. Entonces lo pueden hacer en toda la cara. Pero yo lo hago solamente donde tengo producto aplicado en crema. Cuando utilizo una BB Cream o una CC Cream. Ahí si lo aplico donde puse absolutamente todos los productos. Pero de resto solamente lo hago aquí como en la parte de las mejillas. Que es donde está todo el producto en crema concentrado. Las cejas. Yo antes no me maquillaba las cejas. Y eso era horrible. O sea yo a veces veo esas fotos y digo por Dios. Yo por qué no me pintaba esas cejas. Porque mis cejas no son. Yo pienso que yo no veía como la necesidad. Porque mis cejas no son así como peladas. Pero tampoco es como la super definición. O sea pueden estar mejor. Y empecé a utilizar el primer producto que yo utilicé. Así como para todos los días de las cejas. Es este de Essence Make Me Brow. Y es súper chévere. Porque también así da un toque como el que me gusta a mí. Que es natural. Es súper fácil de aplicar. Muy rápido. Sale uno muy muy rápido de esa rutina de la cara. Después de este salió este. Que es el de Vogue. La máscara de cejas también me gusta mucho. Da un efecto distinto. O sea todos me gustan porque da un efecto distinto. El aplicador es distinto. Todo es distinto. Luego este que es de Milk Makeup. Si quieren abajo les voy a dejar el link donde lo pueden conseguir. Ellos no envían a Colombia. Pero si tienen a alguien que les pueda hacer el favor. O si ustedes ya piden digamos por casillero. Les puede servir. A mí me encanta este producto. Y de los tres el que más me gusta es este. Para el diario. Pero digamos cuando quiero un algo así como más fuerte. O algo así. Utilizo esta de Vogue. Y esta ocasión no la utilizo hace rato porque se me acabó. Entonces en fin. Sino que tengo el tarjeto guardado. Porque siempre se lo muestro en los videos. De hecho en mi video anterior se lo mostré. Por si les interesaría ver. Que lo mostré junto con este que es de Lili Pink. De una marca aquí colombiana. Que ahora sacó maquillaje. Y el cepillito es este. La reseña es mi video anterior. Por si quieren ir a verlo. Entonces ya les muestro cómo funciona este producto. Pero hoy quiero empezar a utilizar este. Que es el de Benefit. Ellos son lo más hermoso de este mundo. Y me mandaron tres productos para cejas Precisely. Y me mandaron el Goof Proof. Si quieren ver un video de la reseña de los tres productos. Estoy muy feliz. Y voy a utilizar por primera vez este. Que es el Give Me Brow. Que lo compraron mucho con el Make Me Brow de Essence. Este no lo he vuelto a comprar. Porque no lo he encontrado. O sea acá en mi ciudad. Siempre que voy a ver no hay. Siempre está el color clarito. Este es el oscuro. Entonces voy a conseguirlo. Por si quieren de pronto ver una comparación de estos dos. Porque el precio sí es. O sea la diferencia es mucha. Pero vamos a ver en la calidad qué tal. Entonces voy a utilizar este. Yo tengo el número seis. Y lo que hago es que siempre empiezo desde la parte interna. Me encanta el cepillito que es como triangular. Y simplemente peino las cejas. Las máscaras de cejas me encantan. Porque de verdad como les digo. Sale uno muy rápido de su maquillaje. Venlo rápido. Venlo rápido. Ahorita esto ya pasó a los ojos. Yo siempre me encrespo las pestañas. Lo hago con un encrespador de estos normales. Hay personas que utilizan otros métodos. Estoy pendiente de grabarles ese video. Porque la otra vez les mostré unas historias con mi hermana. Y ella lo hace completamente diferente. Y me dijeron que si querían verlo. Entonces ahí está el video pendiente. Pestañinas lavables. Porque no tengo la paciencia de ese trabajo tan berraco. De estarse quitando una pestañina prueba de agua. Entonces yo utilizo mis pestañinas favoritas del mundo. Son hasta ahora las de Maybelline. Esta es la Colosal Volume Express. Últimamente he estado utilizando esta. Ya la había probado antes que la Falsis. Pero pues utilicemos esta que es la que llevo años usando. Entonces la forma en que yo lo aplico es siempre mirando hacia abajo. Me queda mucho más fácil. Para los labios no me aplico nada. Ni un color ni nada. Porque pues por mi trabajo no. O sea imagínense ese tapabocas lleno de puro labial. Entonces lo único que hago es que siempre me aplico como una vaselina. Una manteca de cacao. Un chapstick. Un carbex. Lo que sea que encuentre por ahí. Ya eso es todo lo que me aplico en mi cara todos los días. Para ir a trabajar. Entonces yo sé que hay personas que utilizan muchos más productos. Que utilizan menos productos. Pero eso es lo que yo hago para utilizar productos en crema. En una piel que es con tendencia a grasa. Si ustedes quieren ver como me retiro el maquillaje. Y que hago antes de aplicarme el maquillaje. Les voy a dejar mis rutinas faciales de día y de noche. Para que sepan que es lo que yo hago. Si tienen algún video que quieran ver. Me lo dejan por favor en los comentarios. Muchas gracias si llegaron hasta esta parte del video. Y nos vemos en lo próximo. Chao.